Oiga, señor, we are federales, you know, the mountain police. Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos, muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar de un actor sumamente especial, Alfonso el Indio Bedoya. Hizo más de 175 películas mexicanas, más muchas en Estados Unidos. Bueno, Alfonso nació siendo un niño muy inquieto. Él nace en 1904, para ser exactos, y desde niño, pues, fue de su casa, anduvo por muchos lugares de México y ya adolescente se va a Houston, Texas, y ahí tiene, pues, la oportunidad de aprender muy bien el inglés, lo que posteriormente le serviría para trabajar en el cine de Estados Unidos. Tiempo después regresa a México y aquí trabaja, pues, prácticamente haciendo de todo. Hasta que cuando tenía alrededor de 30, 31 años, ingresa al cine mexicano. Y además, pues, siempre con esa personalidad fuerte, ese físico que realmente, pues, se creó en el imaginario popular, no solamente de México, sino de Estados Unidos. Además, cuando filmó la película del tesoro de Sierra Madre, pues, ahí sale de un bandolero mexicano. Y resulta que esa imagen, incluso una línea de su parlamento, se quedó grabada en los norteamericanos. Esa línea de su parlamento la han repetido desde esa época, estoy hablando de los 50, la han repetido infinidad de veces en diferentes películas y series de televisión. El prototipo del mexicano bandido definitivamente es la imagen de Alfonso el Indio Bedoya. Aquí en México, insisto, hizo ciento setenta y tantas películas, principalmente en la época de oro del cine mexicano. Trabajó con María Félix. Bueno, trabajó con todos los grandes. Una historia muy interesante que vamos a conocer en el siguiente video. ¿Qué fue de Alfonso el Indio Bedoya? Extraordinario actor del cine de oro y de Hollywood. Por lo pronto nada más te voy a poner una reata en el gaznate. Mira qué rechonchito y blanco lo tienes. Su nombre completo era Benito Alfonso Bedoya y Díaz de Guzmán. Nació en Bicam, Sonora, el 16 de abril, en el año de 1904. De niño vivió una vida nómada, hasta que recibió una educación formal en Texas, ya que dejó el pequeño pueblo de su nacimiento para trasladarse de un lugar a otro en todo México. En su adolescencia se trasladó a Houston, Texas, donde asistió a una escuela parroquial, pero pronto la abandonó y después de desempeñar diversos oficios, regresó con su familia, que ya se encontraba en la Ciudad de México. En la capital de la República, empezó a realizar papeles en algunas cintas. Específicamente trabajó en más de 175 películas mexicanas y frecuentemente en el cine de Hollywood, esto entre las décadas de los 30 y 40. Generalmente se le recuerda como el villano Gold Hart de la famosa cinta El Tesoro de Sierra Madre, protagonizada por el astro Humphrey Bogart. Esta película ocupó el puesto 30 en la lista AFI, 100 años, 100 películas. Debutó en el cine con la película Todo un hombre, estrenada en 1935. Y en 1937 participó en Almas rebeldes, en donde fue el debut de Alejandro Galindo como director y de Víctor Manuel Mendoza como actor. Ese mismo año, 1937, colaboró en la película La Madrina del Diablo, dirigida por Ramón Peón, con Jorge Negrete, María Fernanda Ibáñez, Consuelo Segarra, María Calvo y Miguel Manzano, así como en Los Bandidos de Río Frío, basada en la novela homónima de Manuel Paino, que fue dirigida por Rogelio A. González y protagonizada por Luis Aguilar y Rita Macedo. En 1940 participó en la cinta Los de Abajo, de Servando González, con Erick del Castillo, Enrique Lucero, Jorge Victoria, Gloria Mestre y Marciano Martín. En 1943 trabajó en Flor Silvestre de Emilio Fernández, con Dolores del Río y Pedro Armendariz en los papeles protagónicos, así como en la cinta Doña Bárbara del mismo año, bajo la dirección de Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix y Julián Soler. Cayó, cayó mi general, nomás le dijeron que teníamos a su esposa aquí y se dejó venir con... En 1947, Alfonso Bedoya tuvo su primer acercamiento con el cine de Hollywood, trabajando en la película llamada Bells of San Fernando, dirigida por Terry O. Morse. En 1948 interpretó uno de sus papeles más conocidos, el de Gold Hut, un bandido mexicano que se hacía pasar como policía federal en la emblemática película El Tesoro de Sierra Madre, dirigida por John Huston con Humphrey Bogart. En esta cinta pronuncia la línea en inglés, ¿Identificaciones? No tenemos identificaciones. No necesitamos identificaciones. No tengo que mostrarte ninguna apestosa identificación. Misma línea que fue elegida en el puesto 36 de entre las frases más memorables en la historia del cine estadounidense. Esto por el Instituto Americano Fílmico y que ha sido parodiada infinidad de veces en películas y series de televisión de los Estados Unidos. Las locaciones para el tesoro de la Sierra Madre se instalaron en las afueras de San José Purúa, Michoacán. Luego se ubicaron en una zona montañosa próxima para filmar secuencias clave. El personaje de bandido, interpretado por el indio Bedoya, nos habla de aquellos grupos que, aprovechando la confusión reinante, todavía en el periodo post-revolucionario, proliferaban dedicándose al bandidaje. Y es la imagen de Bedoya, una de las más fuertes representaciones creadas por el cine extranjero en el imaginario colectivo del bandolero mexicano. Alfonso Bedoya se casó con Gertrude Elizabeth Larquicaras, el 8 de marzo de 1950, en la Ciudad de México. A partir del tesoro de Sierra Madre, el indio Bedoya, como le llamaban, comenzó a ser requerido con mayor constancia en Hollywood. Es por eso que solo tuvo cuatro participaciones más en el cine mexicano. Estas películas fueron La Casa Embrujada, en 1949, con Alejandro Cobo, Ángel D. Stephanie, Carlos Martínez Baena y David T. Bamberg. En 1951 filmó Furia Roja, bajo la dirección de Steve Zekely, con Arturo de Córdoba, Emilia Guiú y Sarita Montiel. Yo quiero trabajar. Pues conmigo vas a trabajar desde ahora. Bueno, salud. Hola, Jackie. En 1952 trabajó en la cinta Por Ellas Aunque Mal Paguen, de Juan Bustillo Oro, con Pedro Infante, Silvia Pinal, Fernando Soler e Irma Dorantes. En 1956 participó en La Doncella de Piedra de Miguel M. Delgado, protagonizada por Elsa Aguirre, Víctor Manuel Mendoza y Armando Silvestre. En Estados Unidos trabajó con importantes actores como Tyron Power, Orson Welles, Verónica Ley, Joel Macrea, Ivonne De Carlo y sus paisanos, Ricardo Montalbán y Arturo de Córdoba. Alfonso Bedoya completó el rodaje de The Big Country en noviembre de 1957 en California y regresó a la Ciudad de México el 8 de diciembre. Ocho días después, el 15 de diciembre, luego de una noche de fiesta con la manicurista María Lucía Solana Martínez, Alfonso el Indio Bedoya, de 53 años, murió de un infarto en México. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.